hola muy buenos días dios les bendiga saludándoles con el gusto de siempre saludos muy especiales para mi madre que se encuentra en las vegas nevada saludos a mi amigo nazareno hasta argentina enamorado de las plantas saludos al canal ahorrolandia saludos ayúd tu promoción a tu canal saludos a remedios caseros saludos a plantas medicinales saludos también especiales para una nueva página de título el jardín secreto muy buena página muy bonitos paisajes bueno pasando a lo siguiente como verán a veces hablamos mucho de plantas mucho de cómo tener una planta bonita mucho de cómo tener un árbol bonito mucho de las orquídeas de diferentes tipos saludos de plantas en el día de hoy hay un punto bien principal en este día estoy tocando el punto de el árbol genealógico el árbol el árbol genealógico se refiere a nuestros ancestros podríamos decir primero que nada padres y madres después abuelos y tíos hay un punto principal por la parte de mi padre ya solamente quedan dos por la parte de mi madre también solamente quedan dos cuál es el punto principal en el hecho de hablar del árbol genealógico la razón es porque se han ido bueno pues dios ya los recogió de una forma u otra por su tipo de diferentes enfermedades hay un punto principal se han ido por la diabetes principalmente y ese es el punto del que estoy hablando el árbol genealógico se ha ido secando a causa de la diabetes como en otras ocasiones yo lo he dicho yo también soy diabético y en mi familia pues mi esposa también es diabética y una hija es también diabética solamente hay dos que todavía no les llega a ese esa enfermedad pero siempre están o sea al tanto de cuidarse de una manera u otra mi mamá es diabética y ya tiene sus 82 va para 83 años y en la mayoría de las familias posiblemente en la mayoría exista alguna persona que sea diabética las enfermedades están al pie del día pero en este caso estamos hablando principalmente en el día de hoy de la diabetes recuerdo que cuando por primera vez fui a que hicieran mi chequeo del azúcar pues se panique a uno porque entra uno a una etapa nueva una etapa diferente y llega el momento en que o sea por ejemplo en mi caso personal a trabajo en tienda desde hace muchos años pues no hallaba ni que comer ¿por qué? porque todo casi todo en general tiene azúcar y ese es uno de los problemas de nosotros los diabéticos que siempre tenemos que ser precavidos para lo que vamos a comer hay un punto principal por si alguna persona no lo sabía hablando de diabéticos prediabéticos y los que no los que no son diabéticos también o sea el punto principal es este si todavía no tiene diabetes no se traspase porque cuando una persona se traspasa el hígado el hígado tiende a procesar su propia azúcar entonces esa es una recomendación para aquellos que no lo tienen pues se cuiden para los que son prediabéticos pues con mayor razón se cuiden y los que ya son diabéticos o ya somos diabéticos tenemos que ser más precavidos cuando yo me di cuenta que era diabético y que ya me habían hecho estudios y todo eso empecé a mirar las etiquetas y los azúcares y todo eso y realmente no hallaba ni que comer y como les digo es el hecho de cuando uno entra a esa etapa pues es difícil porque el cambio de vida es más diferente la manera de cómo sobrevivir tras eso en lo que habla uno de enlatados todos tienen azúcar conservadores y entonces la razón por lo que a veces hablo en lo orgánico es que podemos nosotros procesar nuestras propias plantas o tratar de de buscar la manera de vivir una vida un poco diferente y la razón por lo que les digo eso es porque un diabético siempre 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 o trae el azúcar muy alta o la trae muy baja entonces una de las razones por ejemplo o sea si está baja pues con una frutita puedes uno subir el azúcar el problema es cuando el azúcar está alta ahí está el problema una de las razones que los médicos nos recomiendan es siempre el ejercicio al principio yo o sea siempre renegaba porque me decían haga ejercicio y haga ejercicio pues si porque renegaba acerca del ejercicio porque según yo o sea todos los días hago ejercicio porque trabajo si una persona me siento activa y todo eso pero hay un detalle bien principal cuando se habla del ejercicio el ejercicio no se trata de 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 estar forzando hacer el cuerpo más de lo que el cuerpo no lo permite es simplemente un ejercicio es salir a caminar que es lo que a uno le recomienda y cuando uno camina alrededor de una media hora si no está impuesto a caminar siente uno que hasta se agita porque porque es muy diferente hacer otra cosa de lo que no estamos acostumbrados hacerlo porque conforme empieza a caminar y sigue caminando como es una cosa continua entonces siente que hasta el corazón empieza a palpitarle más fuerte porque por la falta de ejercicio muchas de las ocasiones si no puede hacer ejercicio y de casualidad o sea ya no puede caminar porque el diabetes ataca en general hay muchos testimonios de diabéticos pero que digan que definitivamente se ha aliviado una persona de eso es muy difícil si hay una que otra que vive un poco con un poco de azúcar muchos dicen que se quitó el diabetes completamente eso a través del tiempo yo creo que lo veo muy difícil que se quite eso la diabetes si hay remedios que nos ayudan a controlar nuestra diabetes pero en los cambios de la de la persona cuando hacemos cambios en nuestro cuerpo de esa manera podemos tratar de controlar la diabetes no olviden procuren o sea si tienen chancita por lo menos caminar o hacer un poco de ejercicio de esa manera es una de las maneras de cómo atacar el diabetes y esta es parte de lo que es la genealogía del árbol genealógico y de las herencias que tenemos bueno espero y les guste este video si les gusta denme like no se olviden de compartirlo gracias y Dios les bendiga